Prefiere la diversidad de texturas, los temas de medio ambiente y el grabado colagráfico. Conceptos que desde los sublimes retoma en esta su más reciente creación visual. Un poco transformados a un poco de texturas visuales, más sobre el trabajo de texturas visuales que táctiles, pero de una u otra manera el abanico te enriquece, el estrujado del país que es el lienzo sobre el que se trabaja, la madera, las varillas. Y un tanto que eso que te ayuda a esta textura táctil que tú sabes que yo hago. Ciudad con violetas en la sede del Palacio Ferrer y durante un mes está conformada por 17 piezas que en el acompañamiento de una de las prendas que tradicionalmente se considerara femenina, ahora en pleno siglo XXI pierde su género y en el lenguaje que permite el arte, también llega como un homenaje a la ciudad de Cienfuegos. Está dedicada al abanico específicamente, escogí como tema la ciudad, que es el patrimonio arquitectónico, la joya nuestra que tenemos aquí desde el punto de vista arquitectónico, y con violeta, porque es que el violeta también es un color muy refrescante, es un color que transmuta la energía negativa hacia la positiva y un poco que acompasa con el abanico también, con el significado del abanico. Así, Annie Alonso con estos relatos visuales acude a pretextos para recordar la tradición, costumbres e historia de una ciudad marina fundada por franceses y que en el arte visual de la mujer de estos tiempos regala a una provincia muy ligada desde su fundación a los abanicos. Desde Cienfuegos, Yusniel González Hernández, Yusniel González Hernández, Notisur.